Música Antonio Antonio Hola, buenos días Pues aquí me pilláis echándome una asistecita ¿Pero qué? ¿Qué creíais? Que esto Era una almohada Chan chan Os presento A Bolita, el conejo Más peludo del mundo Acabamos de Venir del concurso internacional De Alemania de razas de conejos Y este premio que estáis viendo Es el primer premio que ha ganado Nuestro conejo Bolita Que es este conejo gigante Peludísimo Porque ha ganado el primer premio Al conejo más peludo Y tener tanto pelo No creáis que es una ventaja solo Que si es muy bonito Es espectacular Es que parece una oveja Incluso yo diría que Yo lo veo por la calle caminando Y digo que es una oveja antes que un conejo Pero sí, es un conejo Es un conejo seleccionado Por la calidad y la cantidad de pelo Pero no creáis que todos los conejos Cuando son angora Ya nacen con esta densidad Y esta cantidad de pelo Sino que cuando son más pequeñitos Pues nacen muy parecidos Al resto de los conejos Y ahora os voy a sacar A tres generaciones Para que veáis Como se va desarrollando Y como va creciendo Un conejo angora Y aquí tenéis entonces La evolución de los conejos Desde que tienen un mes y medio Tres meses Y seis meses Evidentemente No todos van a llegar a ser tan grandes Y tener la cantidad de pelo Que tiene bolita Seguro que muchos de vosotros Que estáis viendo este vídeo Ya tenéis algún conejo angora en casa Y bueno Es que esto es un campeón Es un conejo excepcional Es un conejo entre un millón En todos los conejos Es muy importante el cepillado Porque es la mejor manera De evitar que acumulen pelo en el estómago Sabéis que los conejos Se acicadan y se limpian Todo el día Se chupan Y se quitan el pelo muerto Si ese pelo lo llegan a tragar Que de hecho lo tragan En el estómago Se va a formar una pelota de pelos Para evitar esto Es importante cepillarlos Pero es que en conejos de pelo largo Como estos que os presentamos ahora El cepillado es imprescindible Porque la cantidad de pelo Que sale todos los días Es espectacular Si queréis una pequeña prueba Aquí en directo En cuanto que hacemos Tres o cuatro pasadas Y esto es un conejo Que lo cepillamos Prácticamente a diario Podéis ver La cantidad de pelo Que se desprende El sustrato que utilizamos También es muy importante Porque esta cantidad de pelo Acumula muchísima porquería Por donde va pasando el animal Evidentemente Pues todo se le va quedando pegado En este pelo tan fino Y tan denso Y pues esta porquería Hace que inicien Pues problemas y nudos Y incluso hasta infecciones de piel Por tanto además del cepillado El sustrato Yo recomiendo El que sea de papel de periódico Porque los serrines Y las maderas Se van a quedar atrapados en el pelo Y van a contribuir Incluso a que el pelo Haga una rasta Haga problemas Se apelmace Haga nudos Y acumule porquería Al fin y al cabo Por tanto para tener el pelo bien Pues mucho cepillado Un sustrato limpio Y también podéis bañar al animal Incluso podéis utilizar Algún suavizante Y desenredante En pelos de persona Para que el pelo evite el enredamiento Pero lo más importante de todo Es cepillarlo Al principio no le va a gustar Cuando son pequeños Pues todos sabéis Sobre todo las mujeres Que tenéis el pelo largo Cuando se cepilla A veces hay tirones Y esto cuando son chiquititos Les molesta mucho Pero después de mayores Ya se van a acostumbrar Y vais a ver Que el cepillado Al final Acaba siendo incluso Agradable para el animal Porque el animal Agradece Que se le elimine Todo ese pelo muerto En el próximo video Música Música Música